¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos... ...probando un juego nuevo. Esto no lo suena a ser, ¿verdad? Solo estamos probando... Bueno, dependerá cuánto te desmoñes por los bordes de los mapas que esto sea una serie o no. Sí, supongo. Como podéis ver, este a nivel 17 he jugado un poquito. Está poco viciado, está poco viciado. Y... y... Yo he pensado, oye, ¿y si compartimos las aventuras del dinosaurio en maceta con el mundo? O sea... No podemos quedarnos con el dinosaurio en maceta para nosotros solos. Es importante que el dinosaurio en maceta lo vea la gente, lo disfrute. O sea, es como un servicio público. Puede ser otra cosa también. ¿Quieres que sea otra cosa? Ay, la paloma en maceta está muy cerca de mi corazón. Pues vamos a ser paloma en maceta. Como podéis ver, es un juego que sale hace un par de semanas y se fueron al carácter los servidores. Así que eso indica que el juego es bueno y tiene éxito. Sí, bueno, vamos a entrar en el juego y ya veréis un poco de qué va. O sea, según... no os vamos a explicar nada. Vosotros ya iréis viendo. Sabed que somos una paloma en maceta. Porque queríamos compartir con vosotros el dinosaurio en maceta, pero no era lo bastante bueno. Lo hemos mejorado. Paloma... maceta. Venga. Me encanta ponerla mirando a cámara. Es que es súper chundo. Maravilloso. Perfecto. ¡Wiii! Qué mal haría que te dejaran controlarlo un poco, en plan hacer tirapuzones. Es muy importante que no hagamos chistes durante el periodo de carga, porque si no luego los tenemos que dejar. Entonces, ¿te he contado el perro a mis tetas? 57,60. Venga, tres más. Pues si no te lo he contado, pues va de una chavala que tiene un perro y lo llama mis tetas. Qué mala idea. ¿Llamar al perro a mis tetas? Sí. Hombre, bueno, pues no sé. Hay gente que los llama Fifi o Laura, que me parece mucho peor nombre para un perro. ¿Y qué pasa con el perro a mis tetas? Porque este mapa se llama la pirindola. Yo no soy el traductor. No sé cómo era en inglés. Wirly Jig. ¿Cómo? Ya, luego te lo escribo. Tengo que sortear los obstáculos y correr hacia la meta. Soy muy fan. Soy todo lo fan. Somos esa paloma. Distinguidla de la otra paloma porque la otra paloma no está en maceta. Tiene cost. Cortad, desgraciados. No. Ay, es maravilloso. Ay, mierda. Bien, todo bien. Todo bien. Bien, bien, bien. Creía que me había podido... Este es el tipo de gameplay extremo para el que venimos. No. Uno amarillo que ha pasado en primer plano por la cámara. O sea, el sonido, el sonido a mí, a mí me alegra tardes frías desde invierno. El wii, wii. Uuuu. Qué bien eres. Qué riquiño. No. 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 Quédate y quédate y ahí estabas muy bien. Yo no quería quedarme, se ha quedado el solo. No. No. Se ha tumbado porque estaba cansado. Creo que... Creo que a mí normalmente esta pantalla se me da mejor. No. Está todo bien. Cuando tú estás alrededor se me da muy mal Oye, perdóname Perdóname, yo venía a decir que lo estás haciendo muy bien y que estoy muy satisfecha en esta situación Y tú dices que te hago jugar mal Pues te va a venir a comentar el juego tu abuela Ay, que bonita Lo he intentado Ay, ese hotdog no es su día Me ha pasado mal, pobre Me veo tampoco mucho, eh ¡Potre mía! ¡Ay Dios! No, no, pero ¿qué haces? Uala, 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 uala Bueno, una victoria para la paloma en maceta Vamos a ver qué tal Hostia, el simbionte Si no, es como Venom pero hortera O sea, Venom ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero por qué corres para atrás en vez de...? Ah, vale, que eres tonto Está esperando a que se acerquen para que tengan esperanza Es un cabrón con ruedas Es un cabrón con ruedas, no es Venom Es un cabrón con ruedas Mira, una paloma blanca en Noma Z A ver si arreglan lo de los nips Me gustaría poder recordar a la gente ¿Pero qué dices? Fallguy1416 Si a ti todo el mundo te conoce y te quiere por ese nombre y ese número Venga, venga, siguiente mapa, siguiente mapa, siguiente mapa, siguiente mapa Balance final Maravilloso En inglés se llama Seasows, ¿no? Maravilloso, perfecto, perfecto Destino final, balance final del mismo Me gusta mucho porque el diseñador del juego dijo que intentan que cada mapa se pueda describir con tres palabras Y en castellano este mapa se describe con ¡Corre manteniendo el equilibrio mientras evitan no llegar el último en el momento en que te coña por una quina! ¿En inglés son tres palabras? Sí, bueno, supongo que no se dan tres palabras siempre Que se dan tres palabras como lo que está arriba a la izquierda en la pantalla Que pone ahora corre esta lamenta Pues era parecido a eso Pero me hace mucha gracia la descripción de como tres kilómetros Para decirte corre, 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 como si no hubiera un mañana, corre Sí, porque corre hacia la meta Bueno, te has jugado ahí El corre hacia la meta es como el 90% de las pantallas Ay, por favor, qué rica es, qué bien corre Qué bien corres, paloma en maceta ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Cómo es? ¿Pero qué? ¡Le he bajado yo sin quererla! Ay, pero... En el momento de saltar tenía altura pero yo me he saltado y se lo he bajado ¡Madre mia! ¡Ay, pobre! ¡Madre mía, cómo está la vida! ¡Madre mía, cómo está la vida! Bueno, aquí es donde se lía pardísima cabeza, claro ¡Eh! Depende de lo tarde o pronto que vayas ¡Madre mía! ¡Ah, mierda! Lo que decía, si hubiera llegado tres segundos antes Habría podido pasar sin problemas ¡Madre mía! ¿Pero por qué vuelve la gente patada? Ah, para cambiarse de trampolín, claro, claro, sí, sí, Noel, la gente está jugando aquí, unas jugadas de cerebro galaxia Se han tirado siete al vacío Bueno, mira, sí, no todo el mundo está jugando cerebro galaxia, pero la gente ya está jugando cerebro galaxia, está jugando muchísimo cerebro galaxia Venga, la mierda Ten cuidado, ten cuidado, que se va a saltar todo el mundo Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, no puedo mirar El dinosaurio me ha empujado muchas labios, mami Ay, la pobre piña, ¿es una piña paloma? ¿Una piña loma? ¿Una palomiña? Mírale, mírale, ahí, siempre está ahí el simiente, pa' joder ¿Pero por qué te has puesto a expectar a una alubia desnuda? Yo le he dado a siguiente ¿Pero cómo? No sabía que permitían que las alubias fueran en pelotas en esta Pero mírala, si es que está ahí, totalmente desnuda, sin ningún tipo de nada Sí, pero una de las cosas que dan son estampados para piel sin skin Lo que pasa es que cuando llevas skin no ves el estampado Hombre, ya, pero como mínimo si no tienes una cabeza de lobo gigante que ponerte Pues al menos ponerte un estampado, que si no es un poco violento A mí me resulta violento Ay, Dios, coge la cola Bueno, chicos, vais a pasar los próximos... Bueno, chicos, chicas, chiques, gente Vais a pasar los próximos minutos viendo a Elf sufrir Porque la gente le quiere agarrar de la cola y él no quiere que le agarren Empiezo con cola, podría empezar así Y entonces sería yo quien tendría que agarrar de la cola a los demás Sí, bueno, tendrías otra serie de ventajas y o desventajas Me siento perseguido Y objetificado, porque todo el mundo te quiere por tu cola Te voy a correr Me gusta mucho como no haces comentarios al respecto, porque sabes que es verdad El sonido de perder la cola es como... es bastante traumático Hombre, el mismo acto de perder la cola es bastante traumático Cuidado, cuidado, que caen de los cielos, vienen a por ti Ya, por mi cola Efectivamente Vírales, vírales, vírales Ay, ese pobre... No, 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 esquiva, esquiva Bueno, 45 segundos vamos a tener que estar así Evitando las alubias que caen del cielo a robarle la cola a él Hola amigo, ¿qué tal? Vuestro día, ¿qué tal? Déjame que te uso de cebo ¿Os han quitado la cola ya? Ay, me esquí No, ven aquí Bueno, todo va a ir mal He aguantado casi un minuto Ya, es que es la putada, que puedes aguantar muchísimo Hola, por la barranca ¿Qué ha pasado? No sé La conexión, los servidores, quién sabe Tienes que saltar de arriba, ¿sabes? Tiene que ser... Uy, uy, uy Ay, casi Uy Calle Eso es un loro ¿Tienes...? ¿Existe la skin del loro? Sí, eso parece Ah, dos segundos Se ha perdido Loro en maceta Y siento mucho lo de tu eliminación Lo siento en el alma Sí Ronda terminada Vamos a salir antes de que... Mírala Mírala ¡Qué bonita! ¡Qué contenta está! ¡Wiii! Mírala 18 2.500 elogios De los cuales Aprox 2.000 son míos Siguiente nivel Podrá ser un Frankfurt Bueno, pero Frankfurt en maceta ¿Para qué? Podrían ser una paloma en maceta Es mejor la paloma Pero la cuestión es que podré Tendré la posibilidad Podrá ser una paloma en maceta Y no un contog en maceta Es mucho mejor que poder ser una paloma en maceta Y ya está Hombre Esta ya os la sabéis Sí Así que podréis ver a Elf ser mucho mejor Voy a no mirar, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser no mirar Y como no estaré mirando Elf será muchísimo mejor de lo que ha sido la anterior vez Vamos, descaradísimo O sea, os va a dejar a todos acojonados Una palomasaurio Yo compro más partes de arriba que partes de abajo Suéltame Y dos palomas normales Que es que, pues, a ver Yo entiendo que valoren la superioridad de la paloma Pero no saben elegir ¡Hostia! ¡Qué barrido! Madre mía Es que pasa un poquito más rápido La puñeta esta de girar Y amasa a las alubias y hace pan Ahora veis que va muchísimo mejor Es porque no estoy mirando No sabéis si estoy mirando No Pero no lo estoy ¡Ay! Bueno, maravilla eso Conseguiré pasar por esta hélice ¡No! ¡It's raining aludias! ¡Pero, pero, pero, no! ¡Es que apunta una bicicleta! Pero, ¿cómo? ¿Pero en qué momento? ¡No! ¡Hala, hala, 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 hala! O sea, ¿te necesitas? O sea, evidentemente que llevas una maceta en la parte de abajo Pero tienes una flor en el culo Que no es que no es normal ¡Suelta, bicho! ¿Te has clasificado? Bueno, el canto que te has clasificado Pero, madre mía, o sea... ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué bonito es! ¡Corre, salta! ¡Muy bien! ¡Ay, muy bien! Estoy muy orgullosa de ti, búho, gafotas Con culo de paloma Venga, que llegas Igual es... No, es el culo de paloma Porque eso claramente no encaja con el búho ¡Ay, Dios, ese pobre desgraciado! ¡Sí, pobre desgraciado! ¡Ánimo, pobre desgraciado! Pues, igual llega ¡Ay, guau! Bueno, pero, ¿por qué gafas a pobre desgraciado? ¡Mírale! ¡Mírale lo que le has hecho! ¡Te parece la bonita! Pobrecito, que ha visto más nubes Es que he tenido muchísima suerte Muchísima suerte Normalmente los palos esos Te tiran al su... Te tiran pa'l vacío Pero... Pero qué apocalíptico Ahora, cuando el segundo me ha tirado Palante básicamente Me ha tirado al checkpoint Sí O sea, si me hubiera caído Habría terminado y también Y más deprisa Así que técnicamente me han quitado tiempo Bueno, 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 bueno No me he despeñado Por lo tanto, no soy tan afortunado A ver, a ver, a ver, a ver A veces tarda Está gratis en la Play 4 Este mismo mes de... ¿Qué estamos? Agosto, ¿verdad? Bueno, sí Estamos en 2020 Arturas de Vértigo Ah, sí, vale Ya sé cuál es ¡Uuuu! Mil likes Sortear los obstáculos Y corre hasta la meta Corre hasta la meta Sí, como resumen está bien Sí, pero ¿qué más información necesitas? Ninguna Ninguna Solo podemos pasar 33 Dígalo O sea, el tucán es La skin de tucán Hostia, puta, no he decidido La skin de tucán parece tal cual Que la vayan a llamar A una comisaría Por acoso O sea, mucho miedo Esa sonrisa Muchísimo Venga, chicos Venga, podemos Ay, no ¿Dónde estoy? Me he perdido Ahí Bueno, tú y el hot dog Amigos para siempre De ataros la hostia La hostia Pa' aquí Mira, es ahí Ay, que te quito Ay, que me mato Por cierto, estamos hablando Todo el rato Y no podéis apreciar Lo mágica y maravillosa Que es la banda sonora De este juego No la música El Poin, 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 poin De cada vez que se moña Un Fall Guy Esta de fondo Poin Ay, la... Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No me puedo levantar Madre mía Pensaba que te quedabas ahí Haciendo la croqueta lateral Para toda tu vida Ya Yo también Bueno, a ver quién nos toca ver ahora Ah, no, ha terminado la ronda Top 50 Top 50 de qué? ¿Qué? 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 Ah, muy bien Muy bien Pensaba que íbamos a espectar a alguien Que se llamaba Top 50 Digo, pero sí Ojalá Signifique de Gainix No, unas patatas fritas Creo que entrar En teoría Entras más deprisa Y vos te da más puntos Al final Y una paloma No maceta No de equipo No de equipo No de equipo No de equipo De equipo, por supuesto ¿Por qué has hablado? ¿Tú pa' qué hablas? Ay Equipo azul o amarillo No, rojo Mmm ¿Dónde estás? ¿Qué eres? Que iban a... A... Azul Que iban a dopar Al equipo amarillo Madre mía, madre mía La mele, la mele No, lo que tenías Era un miembro del equipo rojo Ah, gracias Bueno, y ahora empieza La avalancha Bueno, ese hot dog Ese hot dog Es un agente doble Pues la salchicha es roja Mirad, es que riquiño Eh, amarillo ¿Dónde vas tú? Shhh, fuera 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 de mi casa Empuja un poco más los huevos para adentro Porque una vez que están dentro de todo Es más difícil sacarlo Es muy difícil salir de aquí Por eso, por eso Por eso, por eso Socorro Ay, ay, socorro Joder, es que no hay manera de salir ¡Socorro! Me acosan Madre mía ¿Pero qué lleva ese perrito caliente? ¿Un tutu? Ahora, hombre ¿Un tutu arcoiris? No sé Eh, no, ¿qué? ¿Dónde está mi huevo? No lo sé Ha salido volando súper fuerte No, quieta No Con lo que me había costado Salir de aquí Mira, una pregunta ¿Qué? ¿Qué? Sé que estás ocupado Y que esto es importante Pero a ti no te parece Que el perrito caliente Ese con el tutu de color arcoiris Está intentando un poco demasiado fuerte Parecer un miembro normal Del equipo azul ¿No te parece sospechoso? A mí me parece sospechoso Igual debería ir a robarles A los rojos que tienen menos Ahí Eso sí, así Hundiendo al equipo Ahora Venga, bien Cuéntase lo de ello con la mano ¡Huelo! 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 Pero vamos a ver ¿En qué momento? ¿Pero que es un huevo No un repollo? Que te lo has cargado He hecho un Space Jam al final ¡Huelo! ¡Cargado el brazo! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Se han moñado los rojos? Claro que tenían menos Tiene sentido Tiene sentido No creas que no Estoy muy orgullosa de ti Muy orgullosa Yo y yo tú Los dos estamos orgullosísimos Bueno ¡Uh! Este es nuevo Este no lo conozco No, para nada No Este Suele ser uno de los Pantajes finales Con dos Como el verde Pero dos Uno a cada lado ¡Ah! Mola Y cuando no hay dos Cuando solo hay uno Pues es una pantalla Normal y corriente ¡Ah! Hostia Esto es una prueba De humor amarillo Tal cual ¿Eh? O sea Aquí no han cambiado nada Y esto acelera Por supuesto Claro, no Evidentemente que acelera Sí, sí El hot dog del tutú Cuidado, eh Que parece un hijo de puta Y una paloma sin maceta Me gusta mucho este juego Porque puedes ir criticando Los gustos de ropa Ah, cabrones Me ha agarrado Hombre, claro que te ha agarrado Porque eres una paloma en maceta Y él es una paloma normal Y se siente celoso De tu Uy, ese pis pirata Llevalo con la mano ¿Un gancho? Ah Ah, mierda Fuck Bueno Está mirando el gancho De mi pista Sí, sí, no Lo puedo entender Lo puedo entender Es Pirata Tu sentido de la moda Nos ha costado el nivel Espero que te guste saberlo Espero que estés contento Estoy satisfecho Pero, ¿por qué está en pelotas? ¿Por qué tanta luna en pelotas? ¿Qué está pasando de exhibicionistas? ¿Ves? ¿Has visto? Hacen una cosa rara Que es como que se Como que se deslitan Por encima del Del palio No estoy segura Yo creo que se salió algo Sí Pero, supongo Porque es muy raro Es como que se teleportan ¿Le damos a tu tray? Sí A ver si me dejan salir Lo estás haciendo todo bien Todo bien lo estás haciendo Venga The last one The last one Si hay una paloma Debería poder volar Estás volando Estoy cayendo con estilo Estás volando hacia abajo ¿Cómo te crees tú Que vuelan las palomas? Cuando vuelan para abajo Vuelan así Tal cual así He visto miguitas Se embarrancan De hecho Me da mucho miedo Porque cuando están en lo alto Y quieren bajar Lo que hacen es saltar Y parece que se bajan De la vida Básicamente Alturas de vértigo Again Hay algunas que se repiten Bastante más que otras Bueno, vamos a intentar Centrarnos en Lo que es el juego Y no en criticar La ropa de los demás Elf Que ya te vale Todo el rato Centrándote en lo que los demás llevan O déjame llevar Y en cómo de palomino Son el resto Eres indiscutiblemente La mejor paloma De todas las que hemos visto Es que eres la única Que lleva maceta Yo no entiendo Que le pasa nada más No entiendo En mi sentido de estilo Es verdad No lo tienen Joder A la izquierda Va una muchedumbre Oye ¿Y ese chico? Porque parece un helado De De Nata y caramelo O Una caca de paloma Ay Casi Es una caquita de paloma Ay Creía que iba primero Pero Ay Estás jugando Ay Si es verdad Oye Muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Estaba mirando la caquita de paloma Mira Ese va con maceta Es un cactus Con lo cual tiene menos gracia Pero va con maceta Y yo voy segundo Y vas segundo Estoy súper orgullosa ¿Verdad? Segundo Muy bien Ahora podemos criticar a gente Durante un ratito Hostia Pero vamos a ver Dinosaurio completo Porque el dinosaurio completo Estaba croqueteando Pero que se pasa más rato Horizontal que vertical Pero dinosaurio Por Dios Bueno Se ha parado a mirar Para atrás Y ha visto venir Un montón de gente Y dice Mira yo paso Ha intentado hacer un César Antes de cruzar el Rubicón Y ha dicho En el último segundo No No ¿Qué hizo César Antes de pasar el Rubicón? Pensárselo Porque si Comenzaba el Rubicón Ya no podía echarse atrás Ah Eso no 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 Para el cerebro Estas cositas La siguiente ronda es La siguiente ronda es ¿Qué es una pantalla De convertir en Dios inútil? Porque se 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 va Y luego te dicen Cuál es O sea No Es una pantalla de carga Pero estás aquí sufriendo Mientras carga sufres Puede ser cualquiera Puede ser el slime Fall guys Don't look at the explosions No Otra vez la cola ¡Oh! ¡Coger la cola por equipos! Es verdad Antes ha sido individual Claro Antes el agarre El agarre de cola Era persona a persona Ahora el agarre de cola Es en grupo Entre los azules Hay un rosa Por joder Es lo que tradicionalmente Se Pero ¿Por qué eres rosa? ¿Por qué eres rosa? Si eres azul Hijo de put Pero vamos a ver No tengo cola Bueno Pero puedes cogerle la cola A cualquiera Sí Incluso a los de mi equipo Lo cual está mal Gracias ¿No? Ah no Este es mi equipo No pasa nada ¿Pero por qué te ha quitado la cola Si es de tu equipo? Yo que sé Igual la ha sido Yo es que quiero hacer referencias A sexo en grupo Pero si estás haciendo cosas sin parar Tengo que comentarlas Y no me da la vida Por ejemplo ¿Por qué hasta hace un momento El equipo verde iba ganando Y ahora el equipo verde va perdiendo? Equipo verde ¿Qué te pasa? Ay mira Se ha escapado ¿Por qué no le has quitado la cola? Porque el servidor no me ha dejado Hay bastantes coñas en Twitter Acerca de gente robando cola A 15 metros de distancia Vale ¿Es por eso o es porque te ha parecido sexy? Lo sexy claro Si eso va a llevar algún chiste Adelante No 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 Es por eso o es porque te ha ido a ser uno de mi equipo Hijo de puta Pero dejarle la cola a Elf tranquila Debo admitir que en una partida anterior Yo he robado la cola a mi equipo dos veces sin quedar Elf Elf que tienes que dar un poco de ejemplo a YouTube No puedes ser una persona terrible en público en YouTube Mira Coge a la piña rosa esa Y húndele la cara en el slime por atreverse a ser rosa Es que ¿Cómo te atreves? Es que ¿Pero qué son los demás? Los demás son azules Es de mi equipo ya Sí Porque los demás son azules No está aportando nada Al equipo Sí Yo me pregunto cuál es su color original Y por qué no A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? 17-08 Igual es amarilla Y por algo ¡Ah! ¿Que eres de mi equipo? Pero ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué sois así? ¡Cógese verde! ¡Cógese verde! Se ha escapado Está sufriendo O sea Creo que tres veces he tenido cola Tres veces me ha robado mi propio equipo Porque tu propio equipo están envenenados por la piña La piña les envenena 12 segundos ¿Cómo lo ves? Ya Puede pasar cualquier cosa Este rojo me lo puedo robar O ese rojo 5 segundos Cuatro Tres Dos Uno He visto el amarillo Venir a por mí Madre mía Yo ni siquiera sé cuántas colas tiene mi equipo Yo me centro en mi cola El resto Haced lo que queráis Oye Existe un tutú arcoiris ¿Vale? Existe un tutú arcoiris La piña es blanca Es blanca todo el rato Ahora seguimos con los colores Ah vale Que susto Perdóname Piña blanca Busquémoslo ahora Ya bueno Importante Existe un tutú arcoiris ¿Sabes lo que significa eso? Que tengo que conseguirlo Que podría ser una paloma con un tutú arcoiris Parejas perfectas Ligeramente superior Parejas perfectas Creo que es el helado Es el helado de nata y caramelo Es que cabrón Vale a ver Esto va a ir fatal No ve los números Te comento Sandía uva Uva sandía Estate quieto Estate quieto Si faltan todavía Pero ¿Sabes cuál es uva y cuál es sandía? Si va cambiando No Ahora Tengo que fijarme ahora Ese es sandía Sandía y el siguiente es uva Alguien ha caído Esta pantalla va a apoyarte sobre la ficha Y no va cambiando Es siempre la misma Esta de aquí siempre es naranja Y va a ser siempre naranja Vale Lo que pasa es que a veces se encienden unas y a veces otras Aquello es uva Esto es mango Y esto de la izquierda No sé qué es Aquello es uva Lo de delante tuyo es uva Ah yo entendía que iba cambiando Vale Esto es uva Esto es cereza Eso es plátano Aquello es plátano Aquello es naranja Igual muévete al plátano de delante Para que puedas cambiarte Si es una fruta que no es plátano Todavía no Estaba convencido que iba cambiando aleatoriamente Ese sería un putadón inmenso Y es como jugaba Y así me pasaba las pantallas Hostia pues estás jugando en modo difícil sin saberlo ¿O cómo? Hay alitas de hadas Bueno Podría ser una paloma Con alitas de hadas Y tu tu arco iris ¿Dónde está nada? Creo que eso es el skin de arriba O sea no podría ser paloma O sea no podría ser paloma O sea no podría ser un nada con maceta Bueno nada con maceta no está mal Hombre el club del salto again Intentaremos no despistarnos otra vez Hombre si dejaras de glitchar a todos los oponentes Y te centraras en lo que es el jugar Y yo entiendo que es muy gracioso comentar Todos los disfraces de todo el mundo Pero es que no puedes estar así Hay dos ninjas ¿No es al 10-7-0-8? Igual se ha muerto ya No ahí está está justo ahí Es la piña amarilla normal No sé No sé Ahí está Bueno no sé Vale Y no que es rosa Por joder na más Por joder na más No por ningún tipo de motivo real y válido Por joder Ay me hace mucha gracia cuando levantan los bracitos Como pidiendo un abrazo Y pues todos sabemos que no queréis un abrazo Lo que queréis es agarrar a él Porque sois unos cabrones Pero parece que pedís un abrazo y sois muy adorables ¡Fuck! ¡Mua! ¡Poinch, poinch, poinch! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Uy! ¡Hijo de puta! El sufrimiento extremo, ¿qué ha sido? ¿Que te han agarrado? Sí. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Igual se ha ido el, o sea... ¿Cómo podéis ser así, cabrones? ¿Es verdad, eh? ¿Cómo podéis ser tan mala gente? Con lo cuqui que es el juego. ¿Cómo se puede... ¡No, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estábamos tan cerca! Sí, solo quedaba... Si se eliminaban dos personas más, ¿vemos hasta el final y terminamos ahí? Venga, vemos hasta el final y terminamos ahí. Así podemos ir comentando con calma y tranquilidad. O yo al menos puedo comentar con calma y tranquilidad. ¿Sabes quién lo ha sobrevivido? ¿Quién? La piña. La piña. ¿Y si todo era un complot de la piña? ¿Y si lo ha organizado solo para reírse de ti? Piénsalo, piénsalo. Yo me lo creo. Me lo creo. Que toca. Bueno. Pues no me arrepiento de que no se hayan eliminado, te comento. No, no, no. Pelota loca. ¿Cómo es esto? Pues no tengo ni puta idea ahora mismo. Crazy ball. Ok. Igual, sí. Esta, por algún motivo, la gente se preocupa al equipo amarillo de perder. Mira, ahí va otra vez. Vuelve a ser una piña rosa. Es verdad. ¡Vuelve a ser una piña rosa! ¿Pero en qué? O sea, no tiene ningún tipo de respeto por nada. No. Estás intentando seguir a la piña rosa. ¡Mírale! Pero, ¿por qué? Quiero ver. Quiero ver su... Sus planes. ¿Y si todo esto era nada más que un complot para robarte el canal de YouTube? Es que, ¿cómo te atreves? ¿Te has visto eso? No. Le ha dado un cabezazo a una pelota para que parezca que hace algo. Este viene a firmar nada más. Este es el que viene cuando ya tienes el PowerPoint y van ganando encima. Claro, es un trabajo en equipo. Y hay uno que viene a... Que viene nada más que firma el PowerPoint. Pero que... Pero que... Pero es algo. Esto es para toda la gente que dice que el equipo amarillo de YouTube. Pero, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que tienes que marcar goles con la pelota. Que no puedes marcar... Pero, ¿qué... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú crees que está bien? Igual lo ha dado en bolia. ¿Al personaje o al jugador? Igual lo lleva un niño de tres años. Eso es posible. Igual lo lleva un perro. ¿Pero qué hace? O sea, se ha separado de la pelota por ningún motivo. ¿Pero qué hace? Pero, ¿en serio? Igual lo lleva un perro. Igual lo estamos criticando y es un caniche a los mandos de esta piña. ¿Dónde vas? ¿Pero qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Tú crees que igual no tiene visión basada en el movimiento? O sea, que salvo que estén quietos no los ve. Exacto. O sea, igual lo que le pasa es que llevan dos horas dando vueltas al campo de batalla pensando dónde está todo el mundo. ¿Igual es eso? Me encanta cómo lo has llamado el campo de batalla. O me dirás que esto es otra cosa que no sea un campo de batalla. Si se han bañado ocho veces ya. Pero, pero... De verdad, yo... Mi teoría de la visión basada en el movimiento es cada vez más sólida. ¡Mírale! ¡Mírale! Es o eso o un perro. No puede ser ninguna cosa más. Voy a seguir al portero. Esta pobre paloma. Esta pobre paloma. Que ha evitado que todos los goles entraran. O sea, es portero extraordinario. No, no, pero sí. Oliver o Benji. No sé cuál era el portero. Benji, Benji. El portero era Benji. Pero es que encima... 4-0. No solo ha evitado que todos los goles le entraran. Es que está llevando con una dignidad extrema... Están en el equipo de ti. Tener a la piña de compañera de equipo. La piña sigue ahí, ¿eh? Pero, es que como gane... Mira, como gane... Elf, te lo voy avisando desde ya. Te voy a romper la pantalla del ordenador. Pero desde aquí. Desde aquí te la rompo. No, ¿por qué? Que son caras. Ya, ya lo sé. Pero mi ira no puede ser controlada. 9 personas. Sí, esto tiene pinta de ser la última ya. Hombre, es que si no es la última, ¿qué van a hacer? ¿Una eliminatoria de 3? ¡Uhú! ¡Hexagonía! Esto en inglés es hexagón. En plan gone. Hexagone. Hexagonía. Sí, el último personaje en pie sobre el fango. Sí, eso no es una buena traducción. No, porque idealmente lo que tienes que hacer es no llegar al fango. La piña. Tenemos que ver cómo muere la piña. Ahí está la última. Uy, esto. Está como un aláster. Sí, ¿verdad? Parece un pulpo. Qué bueno. Mírale, mírale. Mírate, mírate. ¿Y por qué? Cuando la piña era amarilla, era rosa. No tengo ni idea. Pero, ¿por qué tanta maldad? De forma tan indiscriminada. Todo el rato. Aquí, mira. Aquí ya sabes jugar, ¿eh? Aquí ya jugar hemos aprendido. Ah, mira, no, sí, no. Esto lo sé hacer. Aquí no me está dando una embolia. Aquí no soy un perro. Ni tengo problemas de visión basada en el movimiento. ¿Para qué va a ser el tema de ser eliminado? Bueno, igual sí que tiene mis problemas de visión basada en el movimiento. Y como los hexágonos no se mueven, no se está viendo. No es igual. Pues... Me encanta ver a la gente cayera. En plan, it's bathing man. Acaba de tirar a una persona. Es malvado, es malvado. Pero, ¿qué cabrón? No sabemos. Bueno, es una piña, así que es malvada. Sí. Y si no es una piña, es una alubia, así que sigue siendo malvada. Están ahí, mano a mano, una paloma y la piña. Ay, ay, la piña. Ya ha caído alguien antes. Esperaba que fuera el primero en caer. La primera. Eso. Ay, la piña. Ahora de pronto sabemos jugar, ¿eh? ¡Ah! Segundo. Por la barranca. Por la barranca. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Por rosa. Joder. ¿Qué está pasando? Si les veo, se caen. ¿Quién refiere al dinosaurio? Este. La lata. ¿Y el lobo? ¿A quién seguimos? Oye, el lobo lo está haciendo muy bien. Bueno, alguien ha caído ya. Dinosaurio. Perdona, lo están haciendo muy bien, menos este. Ah, no, claro, que puede quedar uno. Ay, el lobo. Lobo, dinosaurio. El dinosaurio está bastante jodido. Sí. Uy, uy, uy. Quédate el... No, el lobo ha caído. El lobo ha caído. Este, claro, es que está haciendo... ¡Ha ganado! El truco este de un saltito, un saltito, un saltito. Sí, yo lo he intentado varias veces. No siempre funciona. Ay, qué guay, que tiene skin de pirata. Y pies de lobo. Bueno, lo estás haciendo muy bien. Estamos muy orgullosos de ti, persona con la cara roja. Ayer gané en el Hexagonía. Sí, estaba yo presente, sí. Virtualmente, pero estaba yo presente. No sé ni cómo. O sea, yo estaba saliendo en plan... ¡Aaah! Y de repente has ganado yo. Mírale, qué feliz, qué contento, qué orgulloso de existir. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. El juego está muy bien. Sí, y no... Bueno, no hay tentáculos, pero hemos visto una alubia que tenía un estampado que parecía un poco de pulpo. Sí. Y una paloma en maceta... Igual baja cordura. Ponla mirando a cámara. ¿Ves? Baja cordura. Hay algo interesante en la tienda. Y nada, pues eso. Igual algún día hacemos... Hostia, no, ¿eh? No. No, no quiere decir no. No, no. No de no. ¿Qué es la diferencia de este tucán del otro? ¿En qué da más miedo? ¿Tienes el tucán? Este es el tropical. Pero vamos a ver. Es poco común. Bueno, todo está mal en esta vida. ¿Quieres despedir el vídeo o te quieres quedar probándote trapos? Que me parecen válidas las dos opciones. Ah, los colores son distintos. Que no sé si estás... Quería ver un poco la tienda. ¿Adacornio? ¿Cómo que adacornio? No lo veo, porque llevo skin. Así que me quito el skin, tal vez. Sí, sí, despelódate. Voy a quitar también esto. ¿Youtube no mires mucho que la alubia de Elf está desnuda? Creo que es esta. Sí. Agua de plata. O sea, blanco y dorado. Bueno, bien. Agua de plata no es... ¿Pepino? ¿Cómo que pepino? Bueno, vale. ¿Puedo cambiar el estampado para que se vea más claro? ¿Qué estampado quieres? Me gusta mucho lo que pasa en los calzoncillos de corazón. Pues venga. Me parece muy válido. Me parece un huevo frito vestido de domingo. Está guay. Me lo podría comprar, pero pasa. No, está bien. Aga como. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Aquí con una visión de... Voy a vestirme. Pero con la paloma. Bueno. Con el héroe del capítulo. Es que no puedes... Es que... De verdad, ¿eh? Es que a mí el... Der... 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 Derra... No. Criceratos. El triceratops Corki te gusta. Esto lo entiendo. Pero el triceratops Corki, dentro de que está muy bien, no es la paloma en maceta. No. No es. Que nos despedimos. Estabas esperando que te estabas hablando. Perdona, lo que estabas es mirando en los ojos de la paloma en maceta y viendo el infinito es lo que estabas haciendo. Tiene que tirar cordura. Que esperamos que os haya gustado. El juego está muy bien. Compradlo. Cogerlo gratis en la Play 4 este mes. O haced lo que queráis. Que el juego está muy bien. Bueno, sí. Que si os gusta. Eh... Haremos algún vídeo más. Y si no, pues ya seguiremos con nuestros juegos habituales de tentáculos, gente turbia y padres ejemplares. Sí. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!